¿Qué haces aquí? ¡Ey! ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar con Esteban. No puedes pasar. ¡Ay, no! Miren quién llegó. La máxima gold digger de México. La busca billetes. A ver, tranquilos. Sea lo que sea que les hayan dicho de mí, todo es mentira. Y se los voy a demostrar con hechos. ¡Ay, sí! ¿Y juras que te vamos a creer? Mejor lárgate de esta casa. Rapidito, por favor. Te prohíbo que me hables así porque yo soy... La mujer con la que me voy a casar. Así que les exijo que la respeten. ¿Estamos? Esteban, no tienes por qué seguir con esta farsa. Lo que yo siento por Marisa nunca murió. Y nos vamos a casar. ¿Me pueden explicar, por favor, qué está pasando? Es que no entiendo. Y sí, papá. ¿Qué onda contigo, eh? Jurabas que amabas a Paula y ahora esto... Bueno, es lo que yo creía. Pero Marisa me ayudó a entender que yo estaba equivocada. Qué desgraciada. Te siguen manipulando. Jamás la vamos a aceptar en esta casa. Y tú, si te casas con ella, yo me largo. Si me lo hiciste para alejar a Omar de esta revista, no vale la pena el sacrificio, papá. Aunque no lo crean, el amor nos volvió a unir. Pensé que era buena persona, pero mis hermanos tienen razón. Solo nos usó para acercarse a mi papá. Si te casas con mi hermano, vas a firmar tu sentencia de muerte. Cállate, cállate. Ven, vamos al despacho a hablar. Gracias.